Bueno, vamos a iniciar la avenida Caseros 25 de Mayo, vamos a probar la onda verde que ha dicho el municipio que ha inaugurado con este sistema de semaforización. La verdad está muy bueno, porque como ustedes pueden estar apreciando, se trata con un contador de segundos, por lo tanto, tendríamos que agarrar la onda verde, y hasta ahora se viene cumpliendo. Recordemos que para que este sistema funcione, no se puede doblar a la izquierda. Todavía no llegamos a la esquina, estamos llegando, y se activó la onda verde, sigue la onda verde, hasta ahora no tuvimos que frenar. Estamos yendo entre 30 y 35 kilómetros. Gracias. a este estamos llegando unos 10 segundos, 9 se nos cortó la verde acá 4, 3, 2 1, 0 este es el primer semáforo que tuvimos unos 10 segundos aproximadamente lo pasamos bien este también lo vamos a pasar bien y entiendo que vamos a llegar bien al otro de 25 de mayo y San Martín vamos a llegar bien ya está verde el de 25 de mayo y San Martín también vamos a llegar bien al de Garoni 25 también el de Buenos Aires de 25 y también llegamos perdimos un poquito de tiempo porque el hombre frenó y no correspondía frenar porque estaba verde todavía pero bueno funciona la onda verde toda la 25 de mayo caseros aquí en Viedma además probablemente se descontinúa en esa sola cuadra porque venía un poco más rápido venía quizás un poco más de 35 y 40 no me había dado cuenta así que yo diría que se puede certificar que la onda verde cumple su objetivo que la onda ¿no? Gracias.